¿Qué es el acoso escolar? Entonces, bueno, frente a esa intolerancia surge el acoso como una forma ahí de dominación. ¿Qué nos dice la experiencia? Situaciones de acoso no detectadas a tiempo o abordadas de forma inadecuada, el espiral de violencia se incrementa. Y es muy fácil, o hay muchos factores de riesgo donde un niño víctima de acoso se convierte en un agresor. ¿Qué tienen que hacer las escuelas? Detectarlo a tiempo. Creo que es el primer paso. No quitarle valor al hecho violento que está ocurriendo. Poder establecer protocolos de atención, canales de comunicación, canales de reporte. Situaciones de acoso no son aisladas, sino de las características del acoso, que es una forma de violencia que es reiterada en el tiempo. Ser adolescente es muy difícil. Al igual que ser padre o ser madre hoy día es muy difícil. Hay un contexto de crisis, de adversidad, que impone situaciones que son límites para el desarrollo de un niño o de un adolescente. Si en los espacios primarios de socialización que tiene un niño, que son las familias y las escuelas, la violencia está aceptada y está reconocida, esa va a ser una forma de relación donde el adolescente va a instalar en sí mismo. Como la escuela puede ser un espacio afectivo, formativo y protector. Y la escuela trasciende nada más del hecho pedagógico de transmitir conocimiento. La escuela tiene que educar para la vida, educar para la resolución de conflictos, para el manejo de las emociones, para el ejercicio de la ciudadanía. La escuela es un espacio afectado para la vida, educar para la woods y protección en unity del cobrista. Y la escuela es un espacio afectivo y financiera es un espacio afectivo, pero, por cuestión, el desarrollo de las emociones,